¿Se siente un fracasado? ¿Tada día su salario le alcanza para menos? Aquí tenemos una solución No, 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 tranquilo amigo, tranquilo No te me suicides Este es un video para todas esas cosas que nos abstraen de esta nefasta realidad como ya te dijimos Ya sabemos que unas son Gatitos Y plataformas de streaming Y gratuitas Octubre TV por ejemplo No es un disco de los redondos Los mismos dueños de Página 12 Del Canal IP Y del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios De Rentas y Horizontal Che, pibe, ¿qué hizo de los porteros de la plataforma del streaming? Está dirigido el sitio por Paula De Luque Una reconocida directora nacional Tenemos entrevistas, tenemos documentales Y de todo un poco también para ver ¿Todo? Cinear, la plataforma de cine y series argentinas Que solo con tu mail, con cualquiera que tengas Puede ser ya Y salen de Hotmail Gmail Podés registrarte Y en los últimos años ha hecho lo que es cinear estrenos Que por solo 90 pesos actualmente Podés ver una película que se encuentra en cartelera En los cines GoMond o los cines Inca Maravilloso, papá Pluto TV es una plataforma gratuita Que no requiere de suscripción ni de registro de ningún usuario Permite ver contenidos varios Como algunos hits de MTV o Nickelodeon Y también algún contenido de cine clase B o anime incluso Por eso está Contar Contar es otra plataforma del estado nacional En donde podés ver series y películas argentinas Tiene su versión web Tiene su versión para descargarte su aplicación Y lo que tiene interesante es que podés ver Todos los canales del sistema de medios públicos nacional Eh, ay, mirar a la cámara, cierto Flix es otra plataforma de streaming gratuita Al menos en su acceso Y que aloja microseries como Si recuerdan Alejo y Valentina Cuenta con una criptomoneda o token Que se llama Flix Que uno obtiene viendo publicidad Y luego al obtenerlas puede consumir más contenido ¡Me alegro! Espectacular viejo, espectacular la verdad Tenés de todo para consumir Si no tenés un sope, no tenés un mango No llegás a fin de mes Tenés para consumir contenido sin poner plata Y pasar este tiempo de mierda que venimos pasando Y abstraerse de esta realidad Ya sabés, Somos Sin Subtítulos No seguís en todas las redes que van a aparecer acá Nos vemos la próxima